Hoy vamos a hacer que nos tiemble un poco el pulso. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal DMV. Hoy vamos a hacer un tutorial muy sencillo pero bastante interesante, sobre todo con una calidad brutal. Os invito como siempre a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Además os dejo por aquí el código QR por si queréis hacer alguna donación. Bien, lo primero dar las gracias a mi compañero de trabajo, a Diego, por compartir este addon conmigo. Él me dijo, mira, échale un vistazo por si vale para algún tutorial y aquí está el tutorial, estaba claro. Ya que estoy utilizando este addon para todo. Lo estoy utilizando en el trabajo, lo estoy utilizando para mis vídeos personales, lo estoy utilizando para la ducha, lo estoy utilizando para hacer la cena, lo estoy utilizando en todo momento porque me parece una maravilla. Y conseguimos unos acabados muy buenos. No me enrollo más, el addon se llama Shackify y sirve para generar movimientos en la cámara haciendo que parezca un poco más natural la toma. Por ejemplo, si vas a grabar, hacer una toma en 3D de algún objeto, como por ejemplo yo tengo aquí este coche que está aquí en 3D, en 3D, por si quiero hacer que parezca que se ha grabado con cámara en mano una persona, pues hace este efecto. Vamos a verlo primero y ahora seguimos hablando sobre este tema. Lo primero que tenéis que hacer es descargaros el addon desde el enlace que os dejo en la descripción y una vez lo tengáis descargado, nos vamos aquí a Edit, a Preference y vamos aquí a Addons, le damos a Install, mira yo lo tengo ya por aquí porque he estado probando que estaba todo correcto, le damos a Install y buscamos donde lo tengamos descargado y sin descomprimir el zip, abrimos el zip y le damos a Install Addon. Una vez lo tengáis ya el addon instalado, pues os aparecerá así. Bueno, primero tendréis que buscarlo, para eso escribís aquí... Uy, ¿qué he escrito yo aquí? Aquí escribís aquí Shackify o Shack, ya dependiendo de los addons que tengáis instalados y esto quiere decir que está instalado pero que no está activado. Para ello simplemente activáis la pestañita y ya lo tenéis instalado. Vamos a ver qué hace este addon. Lo primero que tenemos que hacer para ello es tener una escena ya lista y con una cámara instalada. Por ejemplo, yo tengo aquí esta escena y tengo ya esta cámara. Bien, cuando tengáis la cámara le podemos dar al cero para ver lo que se ve en la cámara y yo también le voy a dar también la tecla N para abrir este menú y aquí en View le voy a activar esto que lo tengo ya activado, Look Camera to View. Esto es simplemente para yo moverme con el botón del central, moviendo el ratón, para ya moverme y que la cámara haga el movimiento que yo estoy haciendo. Bien, estamos en el frame 1 y seleccionamos la cámara y nos aparecerá este botoncito aquí a la derecha en el submenú. Importante, si te he seleccionado cualquier otra cosa, por ejemplo aquí este objeto, pues nos aparecerá la opción de cámaras. Así que le damos a la cámara y nos aparece este botoncito. Ahora aquí a la derecha veremos las opciones que vienen normalmente por defecto en la cámara y nos aparecerá una nueva que se llama Camera Shackify. Bien, para añadir el efecto de Shackify, de este addon tan interesante, que por cierto no lo he dicho pero está claro que es gratuito, ya lo habréis probado si lo tenéis ya instalado. Aquí Camera Shackify, pues le damos aquí al botón de sumar, de añadir el efecto y nos aparece por defecto Investigation. Este es un tipo de efecto de movimiento que tiene ya Shackify. Antes de hacerlo, si le damos al play, si yo le doy al play, aquí en la animación veréis que no hace nada. No tengo generada ninguna animación. Voy a generar primero una animación para que la veáis. No, primero vamos a probar el efecto. Nos vamos al frame 1 y le damos aquí a añadir efecto. Y al darle al play vemos ya este efecto en la animación. Vemos que se genera un movimiento de cámara como si alguien lo estuviera grabando. Alguien con un poquito de tembleque o alguien puesto creo que en una cuerda haciendo equilibrio. ¿Cómo podemos hacer que este movimiento, este efecto sea un poco más suave? Pues nos vamos a las opciones aquí de Shackify. Y veremos Influence, que es una de las opciones. Y se ha puesto a 1. 1 sería el máximo que tenemos de influencia en el movimiento. ¿Qué sucede si lo bajamos un poquito? O bastante. Vamos a bajarlo a 0,23. Y le damos al play y veis que el efecto es un poco más moderado. Tiene los movimientos también rápidos así, pero es un poco más contenido todo el movimiento. Para que veáis la diferencia, si le doy al máximo y le damos al 1 veis un movimiento más fuerte. Vale, esto por un lado. Vamos a ponerlo, por ejemplo, a la mitad, a 0,5. Y ahora tenemos aquí varias opciones, que ya iréis probando vosotros, investigando. Yo voy a probar ahora Speed. En Speed es el movimiento rápido, el movimiento de la cámara, los movimientos más rápidos. Si, por ejemplo, yo le doy a 0,4, por ejemplo, le doy al play y veremos que ya es mucho más suave. Entre la influencia de 0,5 y la velocidad a 0,4 tenemos este movimiento. Si yo subo la influencia al máximo y le doy al play, vemos que tiene ese movimiento de un lado hacia otro igual de grande, pero no tiene esos movimientos bruscos. Vamos a verlo al máximo, como estaba antes. Perdón, al 1. No es el máximo, el 1, como estaba al principio. Para que veáis el movimiento, cómo funciona. Así quedaría. Vale, vamos a hacer ahora una cosita. Vamos a quitar el efecto Investigation y vamos a hacer una pequeña animación. ¿Veis? Tenemos aquí de 0 a 2,50. Y vamos a ponerle hasta... Vamos a hacer una pequeña animación. Que empiece justamente aquí, por ejemplo, aquí. Y que se vaya al 2,50. Así, ¿vale? Si le damos al play, veremos este efecto que genera aquí. Y genera este movimiento. Es un movimiento perfectamente fluido, sin ningún tipo de efecto. Pues ahora simplemente añadiendo el Investigation. Yo le voy a poner, por ejemplo, a 0,5, como eso antes. Bueno, 0,46. Y también el movimiento de la velocidad. Bajarlo un poquito a 0,5. Y veis que ahora parece como si lo estuviera grabando alguien. Como si alguien hubiera venido aquí a ver este coche, este Megane, que está aquí un poco hecho a la virulé. Y luego lo estuviera grabando. La verdad es que el efecto lo que le da es realísimo. Ya os digo muchas veces que es importante a la hora de generar una escena como esta, que es una escena realista. Y queréis a lo mejor añadirle el máximo número de efectos y de historias para que quede realista. Pues esto es una forma de hacer que parezca como si alguien hubiera venido aquí a grabar la escena de esta escena de este coche. Es importante decir también, y yo creo que está bastante claro, que este add-on es válido para EV, Cycles y cualquier tipo de motor gráfico que tengáis instalado en Blender. Bien, vamos a hacer ahora otra cosa. Me voy a ir ahora a otro trabajito que tengo por aquí, que ya lo habréis visto a lo mejor en YouTube, porque ya lo habréis publicado para entonces, donde utilizo este efecto, pero con otra configuración. Vamos a verlo. Bien, este es el otro archivo que tengo por aquí, que es de una escena, de estas que me gustan a mí hacer, que son en bucle, y se repite. He utilizado Shackify, vamos a ver la cámara, la tengo por aquí. Vemos aquí, vemos que he utilizado otra opción que es diferente a la que viene por defecto, que se llama Handicam Run. Si venimos aquí a Shake, son diferentes efectos que vienen ya predefinidos para utilizarlo. Vemos aquí, por ejemplo, este, que es el que he utilizado, que es como si tuvieras la cámara en mano mientras corres. Vamos a ver el efecto. Le doy al Play y aquí lo tenéis. ¿Veis? Este es la animación donde el personaje va corriendo. Y si os fijáis, es un bucle de 250 frames que se repite una y otra vez. La verdad es que queda bastante bien. Bueno, en realidad el resultado final sería así. Va un poquito más lento porque tiene la niebla y tal, y tiene también los efectos de luces. Pero bueno, sería más o menos esta historia. Lo dicho, para hacer este tipo de animación, vamos a ver, esto es, le tengo que decir que es un archivo que he extraído de... de Sketchfab, perdón. De Sketchfab, me quedo pillado aquí. Bien, lo que he hecho en esta animación es hacer una cámara lineal. Vamos a abrir una aquí diferente para verlo desde fuera. Y lo que hacemos es grabar la cámara de forma lineal y luego le añadimos el efecto. Para que lo entendáis mejor, voy a quitar el efecto para que lo veáis. Si yo le doy al Play, veis, esta es la animación de la cámara real. Veis que no tiene ningún efecto de movimiento. Simplemente tal y como está. Y ahora lo que he hecho es, pues, seleccionando la cámara, pues, Camera Sacify, le añadimos el efecto Bien Investigation, que se vería de esta forma, que no es para nada el efecto de alguien corriendo, pero si le damos, vamos a ponerlo al principio, si le damos a Handycam Run, pues, nos genera este efecto. Para probar otros efectos, por ejemplo, hay uno que es muy interesante también, que os puede valer, sería el efecto de bicicleta corriendo a todo carajo, bajando la montaña más loca del universo, que sería este, este que tenemos aquí. ¿Vale? Ahí está. Y esto es como si tuviera una bicicleta, aquí en este, por supuesto, no pega en esta escena, pero es como si tuvieras una bicicleta, estuviera bajando una bicicleta a un monte. También hay otro que es muy interesante y muy bueno, que es, tampoco vale para esta escena, pero para que lo veáis, que es este, andando sobre piedras y va muy rápido. Aquí la verdad es que no pega para nada, no se entiende para nada tampoco la idea, el efecto, ¿no? Pero en otros, lo he probado en otro trabajo y queda bastante bien, porque si queréis hacer algo nuevo, veis, estáis haciendo una escena en un campo y queréis a lo mejor seguir el personaje detrás de él, pues queda estupendo, queda muy, muy bien. Lo dicho, es un, bueno, es un addon fantástico, hay aquí montones de efectos, bueno, montones, varios efectos, pero suficientes para con las configuraciones que viene a hacer cosas muy, muy interesantes. Vamos a ponerle de nuevo el que tenía yo aquí y aquí veis el efecto que, bueno, ahora mismo sin ninguna configuración, ¿cómo queda? Veis que queda un salto y es porque, vamos a verlo, le voy a dar para atrás hasta donde tenía yo el efecto puesto, con la configuración que yo tenía por efecto, por efecto no, puesta. A ver, creo que era este, también no, a ver un momentito. Perdonadme por esto, aquí está, mira. Si os fijáis, le he puesto, a ver si está bien ahora mismo, para que entendáis un poco también cómo funciona el tema. Veis que el bucle no tiene saltos, ¿veis? No tiene ningún salto entre uno y otro. Esto lo he conseguido, para que el movimiento de cámara quede exactamente igual en el mismo punto, he tenido que mover la velocidad del efecto a 1,03, para que no haya ningún salto en la imagen. ¿Qué ocurre si lo ponemos por defecto? A ver si lo notáis. Cuando termina el bucle, hay un salto, ¿lo veis? Hay un pequeño salto porque no coincide el movimiento en uno y otro. Esto lo he tenido que hacer a ojo, simplemente vais moviendo un poquito hasta que veáis que este frame coincide con este otro. Ya tenéis que ir jugando un poco. Entonces, yo me he dado cuenta que con 1,03, pues el frame coincide y no se nota el salto. Si lo vemos aquí, a ver, aquí sin ninguna línea y tal, no se nota el salto. Bueno, pues lo dicho, espero que os haya gustado el tutorial de hoy. Espero que os guste tanto este addon como a mí. Espero ver vuestro trabajo porque ya tengo casi listo y preparado el próximo vídeo de trabajo de los creadores. Podéis seguir enviándome trabajos porque voy a seguir incluyéndolos en el vídeo. Lo que estoy haciendo es empaquetar un poco todos vuestros trabajos. E intentaré contestar todos los correos que me habéis enviado dentro de poquito. Algunos son de meses y es que no puedo contestarlo todos. Intentaré contestar todos en cuantito me ponga a cerrar el vídeo de los creadores. Así que os invito a que me enviéis los trabajitos que hagáis. Si vais a trabajar con este addon, con el anterior, con el vídeo anterior, lo que sea. Pues nada, lo dicho, espero que os haya gustado este addon. Y nada, os invito como siempre a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Os dejo también en código QR por si queréis hacer alguna donación, propina o como queráis llamarlo, para el canal para que siga creciendo. Y nada, hoy, ¿qué icono podemos decir que pongáis? Mira, vais a poner un icono de un tío corriendo. Si habéis aguantado a ver el vídeo hasta el final, pues ponéis en los comentarios un tío corriendo. Y yo sabré, como siempre, que habéis aguantado hasta el final para ver este vídeo. Y habéis aguantado el tostón de esta persona que os habla. Hasta la próxima, chao.